Hello, hola, chicas y chicas. Bueno, en el vídeo de hoy, como podréis haber visto en el título, os traigo el... ¿Lo quieres explicar tú, gato? Os traigo el haul material escolar. Voy a empezar por las hojas, que es lo menos importante, pero bueno, por eso voy a empezar por ahí. Son hojas blancas normales, de toda la vida. Después tengo rotuladores, marca BIC, vienen 12 y se pueden lavar. Aunque ya casi no utilizo ni colores ni rotuladores ni nada de esas cosas, pero bueno, he cogido por si acaso. Después cogí los famosísimos, bueno, que ahora ya no son tan famosos, o sí, no sé, los estabilos, subrayadores, los colores de pastel. Así es mi gato, lo de la puerta, así es mi gato. Pastel. Así es mi gato, lo de la puerta, así es mi gato. Después cogí estos bolis, también de BIC, que vienen colores. A ver que vienen colores, Daniela, que tonto. Viene naranja, rojo. No, que son de azul, no te lo más. Mira, 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 de lectura, amarillo. Azul, clarito. Después cogí el típico pack de bolis BIC normales, que vienen los colores básicos. Vienen un montón, 27 y eso mucho. Después cogí celo. No sé por qué cogí el invisible, pero tenía prisa. Y se lo puede escribir encima, por lo que veo. Pues cogí el invisible. Bueno. Después mi madre me enseñó esto. Y lo cogí también, porque se apoya así en la mesa. Voy a poner agua. Me voy a quedar sin batería. Estos punta fina, que los estoy abriendo todo ahora, no he abierto nada más. No sé por qué cogí el verde. Ah, no, son punta fina. Son punta así, gruesa, parecen rupturadores. Ah, sí, ya me acuerdo. Mi madre me dijo que eran subrayadores. Subrayadores en forma boli. ¿Eh? Son subrayadores. Después cogí esta maquinita rosa normal, para vagos. Pues, porque sí, como no había rosa, me cogí este portaminas, de color azul, medio turquesa, medio... no sé, ¿vale? Este de Carrefour, por si no lo sabíais. Cogí este portaminas, que ya te viene con unas minas aquí al lado. Aunque yo tengo un pack enorme de minas, no sé por qué cogí más minas. Cogí más minas. No me pasa nada. Siendo que tengo aquí... Aquí. Tengo aquí minas. Que las voy a sacar por si acaso. Después cogí estos post-its, que son grandes, para poder escribir cosas, que está hecho para eso. ¿Vale? El año pasado he cogido los pequeñitos. Los que son cuadraditos, así normales. Pero este año quería probar estos. Que viene amarillo y verde. Después cogí colores. Cogí colores normales y corrientes de Bic. Gomas, milán, cuadradas, toda la vida. Que se pierden en un clisplas, pero bueno. Un montón de barras de pegamento que no sé si enganchan, pero bueno. Más pegamento que este es... Parece un Tipex, pero es un pegamento. Tipex. Cuatro. Porque a mí un día y ya se me acaba uno. Cada día se me acaba uno. ¿Se queda? Compás. Esto se llama compás. Esto no se llama compás. Sí, se llama compás. Compás. Y un pack de reglas. Ahora pasamos a las libretas y cosas de estas. O sea, mira esto, por favor. Es muy suave. Bueno, por atrás es así. Es un elefante. Es la libertad de la vida de Oxford. Tapadura. Y cuadriculada. Cuadriculada. Calculadora inteligentísima. 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 Esto es una pasada. Cuadraditos de estos blancos que se enganchan para poner tu nombre. Pues eso. Vale, a ver. Fui a una librería y compré este pack. Que vienen cuatro. Viene el color rosa clarito, rosa oscuro. Turqués azul y lila. También tapadura. Codeliculado. Y en ese pack te venía una pulserita. Te viene una pulserita. Que esto, dejará el otro. Cada pack que comprabas te venía una pulserita. Y yo compré dos packs. Ahora os enseñaré el otro. Y es un pendrive. Qué pasada, eh. Así no lo pierdes. Aunque esto va un poquito grande. Bueno. Carpeta. La misma que tenía el año pasado, creo que es. Acordeón. Que son las únicas que me gustan. Otro pack. Que es el pack que os he dicho antes. Aquí vienen cinco. También son cuadriculadas. Y de tapadura. Aquí vienen. Verde claro. Verde oscuro. Naranja. Rojo. Y azul. Y por ese pack. También. Te venía una pulserita. Y esta es verde. Para que no me confunda. Porque claramente. Si me dan dos del mismo color. Pues. Permanente. Negro. Finito. Y. ¿Qué es esto? ¿Ah sí, gato? ¿Es eso? Ah. No lo sabía. La agenda de Mr. Womberful. Aquí pone. Por si no la habéis leído. Esta caja está llena de grandes planes por vivir. ¡Ay, gato! Aquí pone todo lo que quería para antes de ayer. Y es así. Delante. Atrás. Viene con una gomita. Aquí pone algo. Y nada. Pues una agenda. Si queréis que haga. Un vídeo. Hablando. Y enseñando. La agenda. Si queréis que lo haga. Ponédmelo en los comentarios. A ver. En el estuche seguramente. Reutilizaré algunas cosas. A ver. Por ejemplo. Este boli me lo compré en Roma. Cuando fui. Te he ido. De vacaciones a Roma. Este año. Y me compraste boli. Claramente. No sé por qué está aquí. Pero bueno. Después subrayadores. Y aquí un montón de estabilos. Que es segurísimo. Que utilizo alguno de estos. Aunque no me gusta mucho. Porque cuando te equivocas con ellos. Si le pones típex. Y quieres volver a escribir encima. No puedes. En plan. Puedes. Pero cuesta. Pues goma. Me tendría que haber comprado una de estas. Rosa. 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 Azul. 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 Y un boli. Creo que este es de Mariona. La grabadora. Que tendría que haber comprado una. Porque este ya está. Clips. Vienen clips pequeños. Clips enormes. Y clips de estos que hacen así. De estos. Clips de estos. Que hacen así. Y si lo abrimos. Hay chinchetas también. El estuche es el de. Estpac. O ispac. O yo que sé. Como se pronuncia esto. Es el que tenía el curso pasado. Lo voy a volver a usar. Porque para qué comprar otro. De verdad. Es que no sé por qué gastamos tanto dinero. En el colegio. Una mochila. Dos mochilas. Tres. No, ya no tengo más. Solo tengo dos. Dos mochilas. Y diréis. ¿Por qué dos mochilas? Pues bueno. Al principio yo compré esta mochila. Pero mi madre se compró esta mochila. Y como no la usa. Ahora son mías. Y entonces. Empecé usando esta. Pero es que. Esta. Sucia. Vamos. Lo siguiente. La tengo que lavar. Así que seguramente empezaré el curso con esta. Pero iré turnando. Porque soy así. Como no tengo solo una mochila. Pues voy cambiando. Y creo que hasta seguramente me falta algo. Pero. Siempre me olvido de algo. Siempre. El próximo vídeo. Será el que hay en mi iPhone X. Ya sabéis. Si queréis que haga. Un vídeo. Hablando sobre. La super agenda. Me lo ponéis en los comentarios. Si queréis que haga algún otro vídeo. Me lo ponéis también en los comentarios. Que yo en los comentarios. Me encanta leerlos. De verdad. Es la cosa que a mí me gusta. Y bueno. Si te ha gustado. Dale like. Y si no eres suscrito. Suscríbete. ¿Qué esperas? Hombre. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. Bye. Chau. 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 Chau.